En la Plaza Alfonso López está nuestra enviada especial Blanca Sánchez. Blanca, buenas tardes. Jener, buenas tardes. Así es, los saludos de la Plaza Alfonso López, aquí en la ciudad de Valledupar, que hoy amanece, por supuesto, muy triste. El cuerpo del maestro Leandro Díaz permanece en Cámara Ardiente, en la Iglesia de la Concepción, aquí en la plaza de esta ciudad, por supuesto, rodeados de familiares, de amigos, de seguidores. Y durante toda la mañana hemos escuchado sus versos, sus canciones. Entonadas por niños, por grupos, las acordeones no dejan de sonar en esta ciudad. Precisamente, esos versos fueron inspirados por una mujer, una mujer guajira, un amor que nunca se concretó, pero que siempre vivió en el corazón del juglar. Si ves que un hombre llega a las aguas, coge camino y se va para el flan. Está pendiente que en las sabanas vive una hembra muy popular. Ella es la famosa Matildelina. De la que tanto hablaba el maestro Leandro Díaz, la misma, le robó varios suspiros a orillas del río Tocaymo. Las aguas claras del río Tocaymo me dieron fuerza para cantar. Como en los versos de esa exitosa canción, es elegante. Todos la admiran. Y en su tierra, tiene fama. Cuando Matilde camina, hasta sonríe en la sabana. Pero lo que nadie sabe es que esa travesura de amor nunca tuvo un inicio ni un final feliz. Y él, dice que me ofreció una visita, pero él lo que no sabía era que yo estaba comprometida ya casi con mi novio. Y cuando fue, yo estaba ya barribona. Matilde fue el inagotable amor del maestro Leandro. Y él, en la última visita que me hizo, que fue con la gente, me dijo que es que yo soy el enamorado eterno de ella. Un amor que se hizo sublime en una canción que sirvió para enamorar a muchos y alcanzar lo que él no pudo. No pasó por mi mente nunca, de comprometerme con Leandro, ni casarme, ni nada. Y paradójicamente, esta historia es una novela donde el protagonista es un trovador enamorado y su musa, una mujer que lo esquiva. Es elegante, todos la admiran, y en su tierra tiene fama. Cuando Matilde camina, hasta sonríe en la sabana. La noticia de la muerte de su eterno enamorado la tomó por sorpresa. El vínculo que tiene con el maestro se fortaleció con la canción que él, inspirado en ella, le dedicó. Ahora, ese amor que el maestro sintió por Matilde Lina, lo llevó hasta el cielo. Como no lo acompañé en vida a él, ahora lo voy a acompañar después de muerte hasta el cementerio. Voy a acompañarlo. Son muchos los jóvenes que por supuesto aman el vallenato. Es el caso también del niño Juan David Atencio, que con tan solo 13 años es considerado el heredero del maestro, a pesar de que no lleva su sangre. Aseguran que cuando el maestro le conoció, le dijo que también sería una leyenda. Juan David nació cuando el maestro Leandro ya tenía más de 300 canciones escritas y cantadas, al desamor, la hermosura del valle, las mujeres y el caribe. Yo quiero ser como el maestro Leandro Díaz, un gran juglar del vallenato. Nacidos con cuatro generaciones de por medio, ¿qué podían tener en común Juan David y el gran juglar? Los dos somos invidentes, pero los dos somos músicos. No correrá la misma sangre, pero sí los mismos genes vallenatos, esos que aún no explican el enigma de cómo sin percibir el mundo ante sus ojos, hablaron de bellas mujeres, de parrandas eternas y de amaneceres interminables. Me gustaría componer canciones así, inspirándome como se inspiraba el gran maestro Leandro Díaz. Hace cinco años sin verse se conocieron, fueron las notas musicales del acordeón de Juan David, las que motivaron los halagos del gigante compositor. Cuando tenga 10 años es un musicazo. En un canto de agradecimiento a Dios por haberles dado los ojos del alma, maestro y discípulo se unieron en la música. En la vista me dejó, para que yo no mirara, que recompensa me dio, los ojos bellos del alma. Cualquiera que lo conozca queda impresionado con su talento. Le ocurrió a Leandro que sin temor dejó saber que Juan David es otro poeta ciego, nacido para ser leyenda. Ay, yo nací una mañana cualquiera, ya por mi tierra andé de carnaval. El cuerpo del maestro Leandro Díaz permaneció durante toda la noche en la funeraria La Esperanza, aquí en el centro de la ciudad de Valledupal. Esta mañana muy temprano fue trasladado su cuerpo aquí a la iglesia La Concepción, en la plaza Alfonso López, donde muy temprano recibe un muy sentido homenaje. Con los versos del maestro Leandro Díaz le dieron la vuelta al mundo. Desde Noruega, este fiel seguidor de su música llegó para rendirle un homenaje al vular, una despedida sentida a quien con sus versos lo hizo enamorar del folclor de nuestra tierra. Leandro Díaz es la persona que más admiro en este mundo. El cuerpo del maestro Leandro Díaz fue trasladado en medio de flores y notas de acordeón hacia la iglesia La Concepción, en la plaza Alfonso López. Tres días de duelo fueron decretados en la ciudad para despedir a esta leyenda vallenata. No tenemos cómo agradecerle a Leandro Díaz la grandeza que le dio a la música vallenata. En cámara ardiente permanece el cuerpo del juglar rodeado de familiares, amigos y seguidores que hoy recuerdan con emoción sus poesías. Que decía, adelante con mi canto lastimero, yo seguiré de noche, yo seguiré de día. Y si más tarde me atormenta un desespero, me hago el desentendido y lucharé con valentía. A las tres de la tarde iniciarán las honras fúnebres. La tarima Francisco el Hombre será el escenario para el último adiós al ídolo del folclor vallenato. Su poesía y sus canciones acompañarán al juglar hasta su última morada. Diomedes Díaz, quien salió esta mañana desde la clínica, también habló de este juglar tan querido por todos los colombianos. Ya se acuerda que 25 años, pues nos dejó un vacío, sí. Pero de todas maneras, repito, dejo universidad dentro de nuestros corazones para seguir aprendiendo más de él. Otro amigo entrañable de este juglar vallenato fue Gabriel García Márquez. Con él no solamente compartió parrandas, también compartió muchos escenarios y muchas conversaciones. Su amistad pasó de los libros, por supuesto, a los versos vallenatos, como hace un mes en Cartagena, en su última parranda. La relación entre Leandro Díaz y Gabriel García Márquez parece ir más allá de una simple amistad. Y luego, pasarle el corazón, que viva, alegrer la sabana que ella tiene, porque está coronada y canta, el pobre Leandro Díaz, creíste, por nacer en la realidad. Las letras de cada composición vallenata en manos del juglar de todos los tiempos son fuente de inspiración para las obras del Nobel colombiano. Es un video muy emotivo en una visita que hizo Gabriel García Márquez a Cartagena hace un mes. El escritor aparece con su esposa, Mercedes Bache, rodeado de los amigos y varios artistas vallenatos. En él se ve a dos amigos felices. Y Gabo, animado, lo acompaña y baila. La parranda se extendió hasta las 3 de la mañana. Durante la noche, Leandro Díaz no se despegó ni un solo minuto de su fiel e incondicional amigo. En la serenata que acompañó el emocionante festejo, las dos leyendas colombianas bailan al son del vallenato, que un inicio a la gran historia de amor en los tiempos del cólera. Como es tradicional, la presencia del maestro y de Gabo atrae a las mujeres, los dos octogenarios, pero en el centro de atracción, siempre coquetos. Lanzan versos de amor que exaltan la belleza de las damas que los acompañan. Ellas, dichosas como en los mejores momentos de Leandro y Gabo, caen rendidas ante la inspiración que nace de lo más profundo del alma. A las 3 de la tarde será trasladado el cuerpo de Leandro Díaz a esta tarima, a la tarima de Francisco el Hombre. Esta vez será el escenario para su despedida. Por supuesto, rodeado de amigos, de seguidores, de familiares, de toda la gente que lo quiere, que lo seguirá queriendo, y por supuesto, con música vallenata. Me despido desde Valledupar, es la información que se registra. Los dejo con el acordeón de Fernando Rangel. Muy buenas tardes. Soy Valledupar y que descanse en paz el maestro Leandro Díaz.